Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy, ¿qué os traigo por aquí? Os traigo que me acabo de dar cuenta de que ya tengo la primera piñata, el primer banco de piñatas, así que he conseguido tantas gemas que al final lo he logrado. Al final hay que reconocer que en los nuevos modos de juego, sobre todo en el de pollitos y en el de tic-tac, ya consigues muchas gemas. Vamos a coger estos tiquecitos, cofre doble, 3.000 de oro, que tengo suficiente oro porque como me gasto bastante en las ofertas en vídeos anteriores, pues al final se ha reducido de 500.000, ya tengo 355.000. Así que lote de emojis que nadie quiere y en última hora que te dan solo uno, entonces lote de emojis, no, lote de emoji. Pero bueno, un tiquecito, 5.000 de oro y 5, ¿eh? Tengo 5 piñatas que nos dan... Ah, mira, 3 dynamites, esto algo que no sabíamos, 3 dynamites, 1.000 de orito, 30 martillos. Nos dan a Greg, 1.800 de oro. Oye, da bastante orito, ¿eh? Da bastante oro, no da para un ticket completo, pero no da bastante. 1.800 otra vez. 3 mercaderes. Eso sí, nos está dando todo común, ¿eh? Bueno, no, dynamite que es raro. Y 5 boss. 5 boss, 3 spam. Y 1.000 de orito, más tickets de estilo. Muy bien las recompensas de la piñata, ¿eh? Yo creo que está bastante guay. ¿Qué queréis que os diga? Mira, y puedo 5 personajes. Hemos conseguido casi 10.000 de oro. Nada mal, la verdad. Pancillo. Y había otro más. Y reina arquera. Ah, vale, reina arquera del cofrecito del pase. Oye, nada mal, nada mal, la verdad. Y tenemos un multiplicador de cofres, nos han dado un tiquecito, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a sacarle partido a esto. ¿Cómo funcionan las piñatas? Ya sabemos cómo funcionan las nuevas piñatas. Lo que he hecho de menos es el evento de Tara de Iario. No sé vosotros qué opináis. Hombre, empezar con Montapuerco se agradece, ¿eh? No se agradece tanto que sea pollitos, pero... Venga, ya que tengo esto, vamos a coger... Aquí tenemos esto. Esto. Es que está el P.E.K.K.A. aquí. No me mola nada lo del P.E.K.K.A. Vamos a tirarle esto y nos vamos a poner un pezcito que no hay aquí. Aquí hay. Vale, pues vamos a coger directamente esto. Esto. Mi hermano, no quería... No quería que pase así, pero bueno. Nos da un panqueque. Cada mini P.E.K.K.A. nos da un panqueque, que lo sabáis. Vamos a coger el primo. Vale, perfecto. Y... Vamos a ir con marqueritas. Venga. Me parece bien en todo... en todo lo del mundo este me parece bien usar el Rey Royal porque que te deje ahí los... lecultas se agradece muchísimo. Vamos a ir con este. Vamos aquí. Nos deja un bastante orito por ahí suelto. Hay mucho, mucho estímulo de bichos la verdad aquí y se agradece. Me da igual perder las gallinas ahora mismo porque quiero conseguir monedas para seguir cojiendo cositas así que me importa menos. Vale, vamos a coger este turbo y esto de aquí. Me lo cargo. Me lo cargo. Bien. Bien. Qué boncita. Conseguimos aquí esto nos viene bien y cogemos ese corazón primero y luego el pancheque. Tenemos más asqueritas. Miramos el rayito para ayudar un poquito a cargarnos esto y nos sale otro cortecito y un gran cuerpo para nosotros. Es que salen una barbaridad de steampons en este mundo. Mira, tenemos aquí esto el primo y vamos a coger el sal de ahí. ¿Veis? Todos los pisos que hay. Es excesivo a veces. Nos vamos a tirar esto y la carreta nos viene genial con los pollitos ya os lo dije en otro vídeo. Vamos a coger esto. Cogemos esto y seguimos matando bichitos. No paramos de matar bichitos. La verdad es que estaba en una posición un poco rara. Me estaba hasta molestando la espalda. Vamos a coger otra arquera cargerita a muerte en este fideíto. Mira, hay un punker que aquí. Vamos a quedarnos con este cofre que ya tenemos aquí. Vamos a coger a Max. Me depraza de un poquito igual. Es que fijaros que hay algo que tiene de oro. Es que es un estímulo bastante beijo. Aquí vamos a coger a Max. Aquí estamos. Ah, que ese dragón infernal es mío. Vamos a coger un rey aquí. Otro rey rural. Esto se ponemos aquí. Aquí cogemos gemas. Otro doctor aquí. Me quitan la ristra de pollitos que me están quitando. Terceros. Reina arquera y reina arquera. Durandera guerrera. No sé si está un poco alto el sonido del juego. Por un momento me lo ha parecido. Pero os dais cuenta la cantidad de bichos que salen en este modo de juego encima de los pollitos para ir danzando. Es una exageración. Tío, que sois panqueques es lo mejor super grande con ross. 18 mercaderes que nos da para conseguir otra super más. Fijaros que ya tengo 6. Esa próxima evolución que he conseguido por aquí a el de pan curación. Me da igual. Vamos allá. Vamos a darle otra partidita más. Vamos a coger tiquecitos y tic tac. Aquí empiezas con 200 gemas. Yo lo curioso de hacer si no cojo el reloj inicial ¿qué pasa? Me obligan a cogerlo. Por un momento pensé que no era obligatorio. Ya que me dan dos raros pues vamos a cogerlo. No es lo mejor que tengo pero me da bien porque al final uno que te da curación y otro que te da la torreta pues se agradece. Mira cuando quitas la torreta también te da el reloj inicial. Eso no lo sabía. Mira todo lo que me ha dado aquí. Ya lo vamos. Me gustaría pero hay que reforzar un poquito esto. Vamos a poner ahora sí nos voy a rechazar dos veces el médico que es muy buena tropa para PvP recuperar. Vamos a coger un matón. No sé vosotros decíos vosotros ¿qué escogeríais? No os volváis locos mucho tampoco con los relojes porque no se puede superar los 59 segundos. Yo al principio me obsesionaba con coger coger y te da que no te sobra. si ya solo aquí ya tienes de sobra. Vamos a coger esa cajita azul que nos viene muy bien. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Y vamos a coger esto por encima y nos viene espectacularmente bien tener aquí esto. Vamos a coger a la arquera tiramos el ormito que le dañamos a nuestro compañero y estoy buscando buenos bichos que matar que me dé buen orito. Orito, gemas, de todo. Vale. Necesito aquí esto. Vamos a fusionar al médico que así nos hace bastante inmortales la verdad. Vamos a coger esto de aquí. Dos. Necesito turcos. Es lo que necesito. Vamos a coger el doctor para ir molestando. Nos viene bien el link molestando a nuestros rivales. Vamos a coger este orito de aquí. Conseguimos nunca puerto. Aunque demuestro yo del todo seguro si me viene del todo bien. A ver, aquí conseguimos un masorito. Si fusiono, tenía que haber fusionado al primo que ese sí que es inmortar. Lo que no es el médico nos vendría muy bien. Pero bueno, ya está hecho así que a lo hecho que he hecho. Vamos, primeritos. Vamos a fusionar ya este. Es que de locos, ¿eh? Cogemos un un max sin querer. Tería que hacer un mortis. Había mortis, ¿verdad? O lo sé. Cogemos aquí otro max. ¿Vale? Y hay gente que se olvida de coger relojes aquí al final. Y, vale, es fácil de coger. Me lo ha quitado, ¿eh? Me lo ha quitado. Me cagado. Voy por 50 de sobra de de esto. Vamos a coger gemas y aquí pues jugando la guerrera. Segundo puesto al final. Bueno, segundo puesto. Pude haber ahí rescatado un primer puesto, pero bueno. No, pues no. Pensé que tenía mejor, ¿eh? No han matado ninguna y ahí. Fijaros, el tercero es tú, el agente de cogerle. Ahora tenemos siete trofeitos más. Seis panquetes y especial épico. Vamos, Leo. Vamos, Leo. La guerrera. Vale, vale, vale. Pues nada, chavales. Ya veis cómo son las nuevas piñatitas. Hay que conseguir, yo creo que antes había que conseguir menos, ¿eh? Menos gemas para poder abrir lo de las megas, lo de acumular las megas. Pero bueno, ya veis que son tres mil gemas ahora mismo y ya habéis visto cómo funcionan. He abierto cinco piñatitas, he conseguido bastantes gemitas. Sí que es cierto que en este modo de juego te dan más y ya tengo todo el pase abierto. Podría cogerme el pase, pero ya sabéis que yo no gasto yo no gasto dinerito para coger la evolución de Max directamente a tercera que todavía no... Solo tengo uno, un triste leoncito. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto dejadme un like, suscribiros y espero veros en el siguiente vídeo. No me falléis.